Bueno, en cuanto a lo que es esto de la entrega de los abonos, este es el aumento productivo que se trabaja conjuntamente con la prefectura de la COE, entonces en eso ya se gestionaba este que es el de los abonos del año 2021, que se está trabajando ya para poder trabajar con todas las comunidades, que se continuó con el ingeniero Diego Tera, para hacer las entregas de las respectivas comunidades, que está hoy lanzando la entrega en la familia del chorro del Carmen, para comenzar ya con el ministro de los Echegos, y usted lo hizo para tú, el terreno de los Echegos de 2021. El abono es un convenio que se hizo en la prefectura, con el municipio de Girón, en donde nosotros coordinábamos, vamos a ver capacitaciones, y la prefectura hizo el desembozo del dinero, entonces ya es la primera comunidad, la del chorro, la que estamos entregando, son 549 sacos de abono de gallina, que se va a entregar a las 25 comunidades periféricas. Las personas que quise ser podamos ahora que ya se nos acerca la siembra de papa, acerca de la siembra de verduras, es un abono muy bueno, que puede ser utilizado para dar risco a este campo. ¿Tiene algún costo para ustedes? No, no, esto no tiene ningún costo, además que nosotros fuimos de ser organizados y como de tratar de ir a presionar a la productora que se nos ve y del cual ya se ha llegado y se nos va a ver, se nos está haciendo realidad ya este movimiento productivo que no está contigo. Ahora en el desgraciado también tenemos que entregar abono de semillas de pastos y maquinaria agrícola, eso va a las 25 comunidades. ¿Esto hasta cuándo se estará ya cumpliendo con toda esta actividad? Bueno, tenemos planificado, hoy día vamos a entregar aquí en el chorro, mañana vamos a entregar en tres comunidades más y la próxima semana, máximo a los 15 días, entregamos todo. Entonces, bueno, yo ruego a los presidentes de las comunidades para coordinar con ellos y planificar la entrega a todos que sea necesario llegar. Esto es, hablamos ahora por comunidades del Cantón Girón, no de las parroquias. No, solo las comunidades periféricas, las 25 comunidades son las que son beneficiarias de esto. En total, ¿cuántos sacos serán en todas las 25 comunidades de Girón? Son como 12.700 sacos que se les va a entregar. El asunto es de que como tenemos un poco de problemas por los derrumbes, tenemos que coordinar bien la entrega y ver dónde podemos llegar con los camiones. ¿De qué es y para qué es? Bueno, el abono es abono de gallina, generalmente de gallinas ponedoras, viene de Puerto Viejo, de Manaví y se le ocupa para la agricultura y la ganadería. Gente que ocupa en las hortalizas, hace que se descomponga y se entrega para el manejo de pastos. Nosotros realizamos una previa capacitación a la gente que quiera, que desea hacer esto en las comunidades para el mejor uso del abono. ¿Cómo se ha dividido el número de sacos que llevará a las personas? Dividimos el número total para el número de comunidades y las comunidades dividen en base a los habitantes que hay por familia en cada comunidad. Sí, se entrega y cada presidente coordinamos con nosotros mismos y entregamos a todas las familias. Gracias. 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 Gracias.